Hace un video, se enseño, que tuve despierto, un recuerdo leve, de esto que siento, una sacudida, a mi salida, la cima de un beso en un rincón suicida, su puente de energía, cautiva a mis sensores, pues nadie las controle. Cuando bailas en vida, en el centro de satisfacción, el que marca sus historias, y me ve de un elixir, que te descanso, sal a la piscada, bailar una alma virtual, chequea como se menea. ¿Tenemos mejor la canción? Es verdad. Eso. Venga, yo la tengo aquí en el mundo. ¿Se cayó algo? Besitos para quien vea este video. Adiós. Adiós. Adiós.